Hola, qué bueno que estás aquí en este nuevo tutorial para Zoom. Ahora te voy a enseñar cómo puedes usar un filtro que tiene Zoom llamado Studio Effects para hacerle algunos cambios a tu cara, tal vez la ceja, la barba, el bigote, los labios. Pero te recomiendo que esto lo uses con mucha discreción. Pues es más para diversión, tal vez utilizarlo con tu familia, con tus amigos, en un ambiente más informal. Pero si ya estás en un ambiente más serio, formal, en una reunión de negocios, en una reunión de clases. Entonces, pues no se vería muy bien utilizar este tipo de retoques. Usalo con mucha discreción. Muy bien. Para empezar a usarlo, nos vamos a ir aquí a la opción abajo donde dice Stop Video. Enseguidita tiene una palomita, una flechita hacia arriba, le damos clic ahí. Nos vamos a ir a la opción que dice Choose Virtual Background. Y nos aparece esta pantalla donde tenemos algunas configuraciones y nos lleva directamente a la configuración de Background y Filtros. O sea, el fondo y los filtros. Si nos vamos aquí abajo, hacia la derecha, tenemos una opción que dice Studio Effects. Recuerda que un programa beta quiere decir que está en desarrollo y tal vez puedas tú encontrarte con algunos errores. Así que teniendo esto en mente, lo podemos utilizar. Le damos clic en esta opción. Y ahora nos aparecen las opciones del Studio Effects. Y aquí, lo primero que podemos ver es que podemos enviar comentarios. Enviar comentarios al equipo que está desarrollando estos filtros, utilizando un correo electrónico. La siguiente opción que tenemos aquí es aplicar a todas las reuniones futuras. Si yo elijo esta opción, quiere decir que en la próxima reunión se me van a aplicar los filtros que yo haya elegido. Primero tenemos, aquí tenemos las cejas, el bigote y barba y el color de los labios. Si nosotros vamos aquí a los efectos que dice ceja, nosotros tenemos la opción de ninguna, es la ceja natural. Pero tenemos algunos estilos, por ejemplo, ahí ya se ve que cambió mi ceja. Puedo cambiar el color, voy cambiando el color de la ceja. Incluso puedo yo personalizar algún color que yo quisiera utilizar. Definir colores personalizados, utilizando una especie de filtro aquí, para ir buscando el tono que yo quiera. Vamos a poner que yo quiera un rojo muy potente. Ahí está, y lo puedo agregar a los colores personalizados o solamente usar ese por este momento. La siguiente opción es la opacidad. Quiere decir que puedo hacer menos opaco o más opaco, para que se vea más el efecto. Ahora tenemos la opción de bigotes y tenemos la opción de barba. Lo vemos otra vez a lo mismo. Tenemos aquí que podemos seleccionar cejas. Tenemos ahora aquí que puedo utilizar yo una barba, diferentes estilos de barba, mira. Diferentes tipos de bigote. Igual puedo yo seleccionar diferentes colores. De la misma manera puedo personalizar el color que yo quiera. Y tenemos otra vez la opacidad, menos opacidad, es menos efecto, más opacidad, mayor efecto. Y ahora tenemos lo que son los labios. Bueno, pues esto es más para las chicas, ¿verdad? Pero tal vez tus labios sean muy descoloridos, tal vez poner un poquito de color a los labios y bajarle a la opacidad para que no se vean muy descoloridos. Pero ya una dama ya pondría colores más fuertes y más personalizados. Aquí abajo finalmente tenemos el botón de reset. Quiere decir que vamos a reiniciar todo, vamos a borrar todo, ahí está. Y podemos volver a empezar. Con esta opción cerramos la ventana. Entonces voy a dejar yo unas cejas y unos bigotes. ¿Verdad? Y cerramos. Entonces ya en la sesión de zoom, pues ya tengo yo bigote, tengo remarcada la ceja. Y de esta manera podemos retocar nuestra cara con este filtro de zoom. Studio Pense. Recuerda usarlo con mucha discusión. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó este video, pues dale like. Te puedes suscribir para que puedas ver otros videos que estaré subiendo que tienen que ver con zoom para enseñarte a ser un expert. No olvides activar la campanita para que puedas recibir una notificación cuando yo suba un video nuevo. Hasta pronto.